Gracias. Gracias. Hello, good evening. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. ya okay 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 que el finísimo y a que hay bien y que que y es y el arco la jaja el 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 ¿Qué es lo que es lo que ha hecho? ¿Está bien? ya que no hay que ver a la otra vez después de haber tiempo ahora se ha entendido que el painting se ha hecho así que lo que yo me digo que es un mistake ok ok sir bueno reflexión con esto es un poco en este área no 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 es que reflexión es un poco rata pero ya vizas de en la hora de hacerlo y y eso es muy d 그랬다 tanishta of a day jureon hasta black and red así que ya esta ya los Yo creo que... ... ... ... ... ... ... ... ... Es muy muy bien. Ah, ok. Entonces... Ok, color se ha hecho. Light, ok. Ah, ok, ok, good. Ok. Neleji. Neleji. Check it out. We all know a lot. This is dark. What's the case? You can see white boat. That is not white. What can you understand? That's what we know. So... So let's talk about it. Yes sir. Ok. Neleji. No sir. Same. que esto es muy muy confiante y de un camino. A pesar de lo que nos vamos a tener junto con un poquito. si, si una verdadera un bonito, no mucha mucha gente lo sabe. , si es un camino hacia arriba, si se va bien enfriar gr tarde y una de los tierum y como cuando se pierde que en siguierta la palabra conación lo que sería ¿Para qué? Dijo, ¿qué es todo aquí, qué es todo aquí, qué es todo aquí, tu air, ¿qué es todo aquí? No, en un pequeño partz de nuestros campos. Esto también deseamos verlo. ¿Yes, señor? Ya, ¿qué más ahora por el light del tanto? ¿Casme, ¿cópá? ¿Qué es lo que hace? ahora ya 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 y bueno ya 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 ¿Para mí que es muy adorado? Mucho, Nega. Mucho, Nega. Mucho, Nega. Mucho, Nega. Thank you. Mucho, Nega. 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 Lucas, Nega. talents, Nega. throughout the day. que nuestro bote es un que es que es ok aquí hay un cito que hay un comentario no hay me 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 ¿Qué es lo que se hace? y posible que de la la gente que los la gente es si más bien 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 yo me he esco simple car que un side y a car dí a 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 en la y y y y me se ok dos hay que qué del tiempo se llaman que que la casa y de la 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 y y y el y 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 yo 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 okay que lo que el color es el que es se y 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 Gracias. ¿Cual yo? ¿Cual me rara o ¿Cual yo? ¿Cual me rara? ¿Cual me rara? Sí, aquí ¿para? ¿Mits o de�, ¿eh? ¿Cualmente más de la pared? ¿Cualmente menos de la pared? ¿No? ¿Cualmente de la pared, si te ayudas de agua, ¿no? ¿Se encamados, si te ayudas o, ¿por qué? ¿Te ayudas de que de alimentary, ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que se ha hecho? en la parte de la gente que no se puede que no se puede que no se puede que no se puede que Okay, entonces el color se puede ser similar, se puede ser un poco, ahora se puede ver cómo se puede llegar. Es un ultimo, 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 que sea, un ultimo, alco, más grande, que lo que vemos en cuanto a esto, es que lo se muer como white, lo que vemos es algo así. Y esto se ha más de white, entonces nuestra culpa es correcta no hay ¿Color? ¿Cual es? ¿Cual no? Es más importante es el valor ¿Values qué es? Altamirine, Orange. यह क्या है कि वाइट तो है बट ऐसा नहीं क्योंकि इससे निखारने के एक धैलू सिंक्रेश करने के लिए हम हुआइट को इस तरह से यूज करते हैं Altamirine, Orange. इससे क्या बोलते हैं, color add-on करना, weight on weight में, इससे यहां पे जो घूम रहा है, बोट का बना वोटी, वो महसूस हो रहा है, यहां पे छोड़ दिया, वो घूमने का महसूस कराता है, बात समझ माया है? तो यह जो है टाइमिंग की कौन सा टाइमिंग में आपको डालना है, आपक की समझ में आएगा की मैं क्या कर रहा हूँ? अल्टमिरिन में थोड़ा सा क्रिम्सन ले लो अब उपर एक च्छाउनी सा है ना, तो उपर उपर हिस्टर में तोड़ा सा मैं डार्क डालूंगा जिससे की ऐसा मैसूस है उपर वाला थोड़ा सा अंधेरा वो जिससे लिए आना है ना कुछ भी जैसे चत्री के नीचे भी आम खड़े होंगे तो ऐसा ही कुछ होता है ना कि इसी इसी कलर के साथ थोड़ा ओरेंज मिलाया हां सर्जी नमस्कार हलो हां सर्जी नमस्कार हलो हलो नमस्का सर्जी नमस्कार देखो यहां पर ना क्या होता है वो लाल बॉक्स है कितना लाल है ना वो नहीं समझते हम बहुत ज़्यादा लाल दे देते हैं कि वो डार के अंदर ही थोड़ा लाल है लियांद रहेगा कि कि अभी भी मुझे यह लाइट दिख रहा है तो थोड़ा अल्टा मिरीन थोड़ा ओरेंज तोड़ा सटिंसन सब मिला देंगा कि कि यहां पर थोड़ा सा आप रेट ब्राउन आल्टमिर या अल्टमिर के साथ तोड़ा औरेंज थोड़ा सा ठीक कलर ले करके थोड़ा कलर ले करके तो अब लाकिद लाकिद हो जाएगा और इसके नीचे आपको छोड़ना है दो तीन तो टायर है पर सुन्दर बनाना पड़ेगा कैसे भी नहीं बना सेकते ना तो रहे ग्रीन और ब्लू इसके बेंगे अभी भी डार्क दीख रहे है मुझे रहे और दार्क दाला टमबर अल्टमिन से भी एक अच्छा डार्क मिलता है जिससे हम औरेंज के साथ कर रहे थे बन टमबर के साथ भी अल्टमिन का एक प्यारा साथ अच्छा प्रश्च और जड़ा हो गया है में यहां पर कोई कलर नहीं दिख रहा है क्योंकि कुछ कलर लाइट आगे से ऐसा कुछ है कि जिससे की फिगर सब दार्क शेड्स में है कि इसी तरह से चोटे 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 प्रैक्टिस करेंगे तब समझ में आता है तब होता है कि एक्सिडेंट तो होता है मेरे साथ भी हो रहा है पत्ला तो पत्ला लाइन्स ना के बरबद कि ऑ यह होड़ा साथ उसके जुरूद कि जुरूट इस वह थोड़ा साथ उस टायर के अंदर डार्क मंद प्लैक के अंदर ब्लैक डाला हो तो पेड़ा सा युज़ कर सकते Gracias. ¿Qué hay que? ¿Qué hay que no? Nos imagino. ¿Qué hay que había dicho? ¿Qué hay que owe? ¿Qué es lo que se ha entendido? ¿Qué es lo que se ha entendido? ¿Qué es lo que se ha entendido? 這樣 ¿, cómo se ha entendido? i 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 ah y y y y se llega y es que está en el caso de que está en el caso de que está en el caso de que ¿Qué es esto? ya si o soy y yo yo y y que me refreccion hay aquí ¿Qué es lo que practicó entonces ya ¿Qué es lo que practicó estas en todo en no 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 yo polo dark que tenes que al termina lo que el termina la el termina lo que el termina lo que el termina no Gracias. 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 ¿Qué significa? ¿Floar down? ¿Por qué me ha hecho 2 meses? ¿Y por qué? ¿Ustedes usaban mucho color de la luz? ¿Patla, water, ángeles? ¿Sur, ¿ustedes usaban dry brush para ver el shadow? ¿Qué venta? ¿Dry brush, no? ¿Eso? ¿Eso es el shadow? es que yo no tengo ni que decir que me que me tengo que decir que me que me también es en el que en el que sea en que se que se que es que 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 se quita la que la que ¿Qué es lo que me gusta? en la clase de cuartecolor en la clase de los peinting. Un poquito de painting me ha hecho. Luego me recomiendo para el intermedio, y un poquito de painting me dices. Y ahora mismo se puede ver. Aquí también me gusta mucho. No es muy bien que el intermedio de irse. No es algo así. la me mi me 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. este es el eso me 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 que soy D que Kishe un sable ¿A Me se ¿A 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 ¿Ok? ¿Qué es lo que hará con la clase? ¿De qué es lo que hará? Sí, tenemos que ser una clase de una clase de una clase. El día de la semana. No. 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 ¿Qué es lo que me ha dejado? y y es que ya y ya y y ya y 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 rayo yes okay chalo fita garthe next class enmera flowers caro thank you very much okay chalo data flowers baghara bhi class carnazo a car saktay chalo tata bye milton okay good night bye ¡Suscríbete al canal!